buenas buenas amigos cómo andan todos hoy nos vinimos a pescar a pueblo esther está la famosa bajada de locolacho vinimos con aini está por ahí no se ve mucho a esta y con brian hay los tres vamos a ver qué es lo que pasa hoy trajimos para encarnar tripas a los podridos que trajo brian y anguila vamos a ver qué pasa si podemos sacar algo lindo hoy vinimos por el grande lo estamos buscando vamos a ser sinceros estamos buscando grande así que vamos a ver por lo menos bueno voy a armar rapidito y bueno y miren tenemos luz también así que gracias por prestarnos esto se ve bastante no está armando así que me falta a mí no armo yo y a estamos ahora vamos a hacernos el primer tiro pata araña dios dije pata moscara que esta gente miren trata la primera la de brian por allá está la mía y no sé si pueden ver no no se ve pero esa luz está pasando por acá no más cuando está de llevar con 15 metros menos que vas para esta línea está con pata araña de 150 acuérdense y con una anguila está la voy a dejar la voy a dejar toda la noche vamos a ver qué pasa pero no vamos a hacer unos mates ya tiramos todas las cañas están todas las cañas tiradas yo así que vamos a esperar el pique y vamos a tomar unos mates mientras ahí en el primero un moncholo de bravo un moncholazo y miren lo que este moncholo loco zarpado moncholo por mi sonia miren lo que este moncholo gigante ahí no es terrible es terrible miren compárenlo con mi mano es terrible y te juro la fuerza que tiene es impresionante terrible pedazo moncholo en serio pero bueno al agua no me parece que vinimos a buscar otra cosa y tengo fe tengo fe vamos a ver cuánto pesa a ver un está pesado 2 kilos 100 y miren 2 kilos 100 terrible terrible pedazo de moncholo lo que loco zarpado moncholo ahora voy a tirar un atarrayazo por ahí porque está lleno de sábado y justo estaba moviendo el sábado ahí y la línea de brian hizo así se aflojó toda así que a lo mejor puede ser que tengamos otro pique bueno amigos vamos a comer algo ahora vamos a hacer unos sándwiches la verdad que el pique está un poco flojo y mucho enganche mucho mucho enganche provecho muchachos provecho ahí y no miren lo que me encontré acá semejante creo que es un mangruyú gente miren lo que es eso un mangruyú no miren es enorme miren loco mi mano creo que es un mangruyú ahí ah me mojé la pata si mira si gente miren un mangruyú es es muy grande loco es muy grande miren no es muy grande miren acá muerto estaba increíble mangruyú tapés por la forma y de la cabeza es muy grande amigo muy muy pero muy grande bueno pique el autismo algo viene pero no sé qué a ver a ver a ver si se ve a ver si se ve amarillito un linda está linda hermoso amarillo este lo vamos a dejar para encarnar vamos a encarnarlo para sacarle de filé y encarnarlo vamos a probar con eso porque no está picando nada son las 2 de la mañana así que vamos a probar con eso pero vamos igual con de todo te digo con de todo anguila tripa que más sabalitos sabalitos mojarra así que vamos a probar con esto a ver que se nos da eh miren la cantidad de sábado lo que hay loco acá en la costa muertos va en realidad no están muertos loco están tipo vivos pero es como que ven miren no están muertos del todo pero se vienen a la costa bueno algunos ya están muertos pobre pero ven algunos que no hay una banda loco pero es como que se vienen a la costa miren la cantidad que hay yo les muestro toda la costa miren lo que hay miren miren todos los sábados es como que vienen a la costa nadando ven medio moribundo eso que es un sábado ven medio moribundo se viene todo para la costa y mueren acá pero la cantidad que hay increíble en todo el río miren allá hay otro ahí hay otro que está nadando ahí moribundo miren miren acá hay más una banda loco no sé por qué tantos si alguien sabe por qué pasa esto no sé si por falta de oxígeno o qué pero miren miren lo que es miren terrible la cantidad de sabalitos hoy al principio lo estábamos tirando todo porque veíamos que venían y luego devolvíamos pero para aquel lado lleno muchachos me parece que hay ahí ni trae pescado me parece no saben el pique no tuvimos que pegar justo la vaini estaba durmiendo justo acá miren a donde está el pescado este muerto dije vamos a tirar para acá así que vamos a ver que puede llegar a traer aini tranqui aini ve vamos viene ahí o aini viene pesado viene re pesado por lo que se como es estaba con una rodajita del amarillo que había sacado hoy porque ya no sabíamos qué más probar un gato fue un gato espacio tenés pescado no para ti mirá aini que grande la vaini vamos los pibis jajaja salió el tan buscado ché patisito gra jajaja terrible mirá con pedacito ahí está eso miren con una fila de amarillo justo lo vi justo 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 tuyo vini todo tuyo patisito mirá hermoso justito 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 chiquito pero bueno salió era lo que estábamos buscando era lo que estábamos buscando verá hermoso patisito bien aini eh bien vamos jajaja bueno ahí está miren hermoso patisito vamos para el agua eh pero para el agua que estamos buscando el otro así es el más grande al hermano la mamá al que él quiera jaja algún familiar oso ah, está plajito ahí oso ay, pará que me enterré querés que te ayude? bueno vamos largarlo gente para allá Eepa está rijo el oso si mire valarlo para allá ahí se va ahí solito miren Ahí se va, mira Despacito se va Se fue gente Bien, ahí viene ¿Vamos? ¿A seguir? Bueno amigos, la verdad que el pique Está re complicado Re, pero re complicado No sé si será por lo que está abajo Capaz que por eso también Es una de las causas de por qué Hay tantos ábaros en la costa muertos La verdad que está Re, re complicado Pero bueno Se está haciendo hasta lo imposible Pasado acá uno Recién vamos tres pescaditos de lo que va la noche Así que bueno, vamos a seguir intentándolo Amigos Escuchen ¿Vinimos a sacar la caña? No, mamá mi compañero Les voy a contar a Guainara, está durmiendo Y soy yo que se está encargando la caña De tirársela, de sacarla Y como no estaba picando y nada Bueno, se la iba a sacar para volver a encarnar Y tiene pescado gente Me va a matar Inara Cuando vea esta parte me va a matar No me voy a decir nada Pero me parece que es un patí Moncholo y robado parece De la boca ¿Moncholo es? Si Pedazo de Moncholo Si 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 alguno tiene un pulmón ahí en los comentarios Pedazo de Moncholo Así que bueno Vamos a dedicarse a la Aini Vamos a Moncholo Vamos para el agua Lo voy a largar por acá Porque miren Depasito nomás Porque el agua está por allá Re lejos Así que lo vamos a largar de acá Ahí se va ahí Se fue nomás Vamos a seguir Vamos a seguir nomás Bueno muchachos Ahí tengo un doradito Me parece Con boya Justo estaba con la caña yo Pero se me enredó todo Ahí viene Lindo bro Mirá lindo Verá lindo Verá ahí Están gordos Cortito y gordos Justo se me enredó en la punta Pero Me estaba Me estaba llevando en el dedo Así que bueno Verá ahí Hermoso bro Vamos a sacar el anzuelo Ahí está Para el agua Que vaya Se va solito Bueno ahora desenreda todo el quilombo que tengo acá Bueno gente Ya vamos Estamos desarmando en realidad ya La verdad que la pesca No fue tan buena Cortamos un montón de veces Pero Pero bueno Se intentó Así que ya estamos desarmando Estamos desarmando el campamento Todavía nos quedan dos cañas Bueno ya tirada Que la vamos a sacar a lo último Como para darle la última esperanza Pero como les digo La verdad que estuvo flojo flojo En serio Así que mientras Llevamos las cosas para arriba Que está el auto Vamos a darle un poquito más de tiempo A aquellas cañas A ver si quieren Quieren picar Bueno amigos Acá saqué mi caña Como era de esperarse No tenía pescado Y ahí la Annie Va a sacarla de ella Vamos a ver que pasa Si en la última cañita Puede que haya un pescadito Pero bueno En esta En esta ya no No hay pescado Bueno ahí está No vino pescadito tampoco Así que ya está Hasta acá la pesca doy Mis amigos Así que bueno mis amigos Hasta acá lo vamos dejando Ya Brian está en el auto Esperándonos Porque No da más de cansancio Annie Acá la tengo Adelante mío también Yendo más o menos Corriendo para el auto Cansada Pero bueno Hasta acá Hasta acá la pesca Se hizo lo que se pudo Se insistió Se insistió Se insistió Se insistió Pero nada No se quiso dar No se quiso dar Pero bueno Así es el río Mi gente Así es el río Vamos a seguir igual A no bajar los brazos Vamos a seguir insistiéndole Vamos a A seguir buscando El grandote Que tiene que aparecer ¿No es cierto Annie? Si 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 Lo tenemos que ir a buscar Tenemos que Seguir buscando Seguir buscándolo Claro Esa es la palabra Hay que seguir buscándolo Pero Con fe Con fe Que se va a dar Así es Que bueno amigos Hasta acá vamos dejando el video Espero que de todas formas Les gusten Ay no veo nada Ahí está Espero que de todas formas Les guste Como les dije Y que le den el apoyo Que se merece Así que bueno Ahora nos queda Un largo trecho Hasta los pavos Bueno Hoy vinimos a Pueblo Ester Próximo video Déjanos los comentarios A donde les gustaría Que vayamos Así que bueno gente Con la gallina de fondo Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!